La necesidad de crear una vacuna para el COVID-19 ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la eficacia de las inmunizaciones y es por eso que le explicamos qué son las vacunas. ¿Cómo funcionan? Una vacuna está elaborada con una parte debilitada o muerta de un virus o bacteria, que al ser expuesta al cuerpo humano produce anticuerpos. De esta manera, el sistema inmune sabrá combatirlos si nos exponemos a ellos nuevamente. Las vacunas ayudan a desarrollar inmunidad imitando una infección en el cuerpo, por lo cual a veces pueden provocar síntomas menores como fiebre y malestar general. Las inmunizaciones son una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y peligrosas y han ayudado a erradicar enfermedades como la viruela y el sarampión. La Organización Mundial de la Salud estima que las vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes al año. Esto ayuda a que las poblaciones con más alto riesgo, como personas que padecen enfermedades crónicas, niños y personas de la tercera edad estén protegidas contra estas enfermedades. Así se consigue la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando la mayoría de las personas, o casi todas, son vacunadas para proteger a las poblaciones más vulnerables. Las vacunas se someten a una gran cantidad de pruebas e investigación para comprobar su seguridad y evitar complicaciones a largo plazo. Una vez que una vacuna es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos y distribuida para su uso público, los centros de control de enfermedades, junto con otras agencias reguladoras, monitorean su uso para asegurarse de que no tengan efectos secundarios significativos. ¿Por qué la gente debería vacunarse contra la gripe este invierno? La gripe estacional o influenza es una enfermedad grave y cada año, decenas de miles de personas mueren por causas relacionadas a esta. Una vacuna anual contra la gripe estacional es la mejor manera de protegerse contra esta enfermedad, especialmente durante este invierno ante la amenaza del COVID-19. ¿Por qué debo vacunar a mis hijos? Algunas personas creen que la inmunidad que se obtiene de manera natural es mejor que la inmunidad adquirida con una vacuna. Sin embargo, las infecciones naturales pueden causar complicaciones graves e incluso ser mortales. Gracias a las vacunas, las nuevas generaciones de padres no han visto los efectos que enfermedades como la polio, el sarampión o la tosferina podrían causar. Y aunque son enfermedades del pasado, todavía existen y podría haber rebrotes. Recuerde que las vacunas son nuestro aliado y protegen a su familia, sus amigos y nuestra comunidad. Para más información sobre vacunas, visite el enlace que aparece en pantalla.